Los príncipes de Asturias presiden en la catedral de Palma el funeral por los dos guardias civiles asesinados ayer por ETA en la localidad mallorquina de Palma Nova. Acompañados de la infanta Elena y los duques de Palma, quienes esta mañana visitaron la capilla ardiente instalada en el palacio de la Almudaina, los príncipes visiblemente afectados han consolado y ofrecido su apoyo a los familiares, amigos y compañeros de los jóvenes agentes muertos. En un templo abarrotado de gente, personalidades como el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, el presidente balear, Frances Santich, el lendacari vasco, Pachi López o la presidenta del Parlamento Balear, María Antonia Munar, han querido acompañar a don Felipe y doña Leticia. Los féretros con los restos mortales de Carlos Saenz de Tejada y Diego Salvá llegaban hasta la catedral portados a hombros desde el palacio por compañeros del cuerpo. Cubiertos por la enseña nacional y claveles rojos, lucían también las cruces de oro al mérito de la Guardia Civil, con decoración impuesta esta mañana a título póstumo por el presidente del Gobierno. El público congregado dentro y fuera del templo ha aplaudido en numerosas ocasiones y ha lanzado vivas a la Guardia Civil al paso de miembros del Instituto Armado y de la familia de los dos agentes asesinados. El arzobispo castrense Juan del Río Martín, acompañado del obispo de Mallorca, ha sido el encargado de oficiar la misa funeral.